¡Seguidro! ¡Por mi señorita! ¡Que se rompe! ¡Hola! ¡Los a dos! Por eso te sonrejimos Caritas sobre él Mirada en la calle Por eso a ti quieres Por eso me tienes Que te he enamorado Yo conmigo de él Te he enamorado maldito Y que no se quita Verte linda Con esa muerte Y no sé tú me guías Con esos deseos Que desean mí Y que se acompañan Caritas sobre él